Sean bienvenidos una vez más a Atascate Estrello, soy DJ Malvino Mix, hoy comenzamos Yo soy DJ Malvino Mix, hoy comenzamos Sean bienvenidos una vez más a Audio Testa, esto es Atascate Estrello, soy DJ Malvino Mix, Yo soy DJ Indio, y esto es Me Atasconte, más que hablar de sexo, vamos a hablar ahorita, Hacer un paréntesis de ese tema, y vamos a hablar de lo que son las frases célebres que dicen las chicas, Al tener sexo, como no, al tener sexo y ya, al tener sexo, a cualquier cosa, no, Aquellas frases que te ponen en jaque o en duda, a fin de cuentas. Yo, este, hace rato estaba viendo un video de una youtuber, que no se si sea prostituta, tegolera o no se, La deben de conocer, la mujer, no, o sea, mujer luna bella. Si, a huevo. Este, yo no reconozco. Ese es corjo. Once, once pasos para decir, no sé, cosas obscenas en la cama o algo así, pero es una puercasa, wey. Si, si, si. Cosas muy, como cual, la de, dame más, dame más. Ah, pues sí, o sea, una pendejada, es que se me hizo una pendejada porque son once pasos, este, pues, ya cuando estás en la cama con tu pareja, y empieza con el paso número uno, que, no sé, lo empiezas a ver así, y le dice la chaval, wey. Quiero que hoy, me cojas como nunca. Ah, eso, eso sí pasa. Esa, paso número uno. Después el paso número dos, te inclinas, le tocas la verga y todo, y le dices, me, me encanta tu verga dura, papi. Cosas así, hasta llegar al once paso, yo me quedé en el cinco, porque dije, esta pendejada. Porque ya, ya me vine. Cosas que dices, ¿cuántas? Dice verdad, ves. Frases célebres. La verdad, nada, no es verdad así. ¿A ustedes les habla así? No. Es que debe, depende de la, de si no es extrovertida. De qué tan hardcore eres. Si eres como Christian Grey, ya ganaste. Si, si eres Grey, ya. Pero bueno, frases célebres. Si firmas contratos, ¿no? Muchas frases célebres durante la historia de la humanidad y que los hombres a veces no comprendemos muy bien. Usted hace rato me dijo una. ¿Sí? Sí. Ah, carajo. ¿Cuál eres? A ver, dígame. Ah. No, no lo recuerdo, he dicho tantas. Bueno, digan, bueno, generalmente las chicas, tema de esta noche es, tienen un código. Da Vinci. Sí. Un cryptex. Casi, casi. Tienen un código para hacerte sentir el hombre más feliz del mundo o el hombre más desafortunado del universo. Sí, sí, sí. Ah, en la sección de... Pero deja de moverte, porque mueves todo el universo. No lo dije hace ratito, pues por eso se me olvida. Lo dije como en la semana, en la sección de anime, ¿no? Lo dije. El código ese. Bueno, más o menos ese sí es cierto, ese código. Sí. Hace una semana. El código va en... Dos. ...cierto tipo de palabras, ¿no? Dependiendo del estado del ánimo de tu chica. Sí, sí. Regla número uno, nunca le vas a ganar una pelea a tu mujer. Jamás. Jamás. Pero uno tiene que saber qué se vea y por lo regular es el hombre. O sea, ahorita estás haciendo tu... Tu manual de los... Sí. Exactamente. Escriba. Deme dos. Regla número uno. Siempre vas a perder en una pelea. Siempre vas a perder siempre y cuando seas un pendejo pasional. Porque si eres un, digamos... Digamos, juegas bien tu poker, puedes llegar... Puedes ganar. Puedes llegar a... A empatar. A empatar. A empatar. Sí, porque ganaba. Está muy claro, ¿no? Es imposible. Quien le gane una morra en las peleas, ese güey es un X-Men. Es de otro planeta. Es un mutante. Es un mutante. ¿Y por qué me refiero a esto? ¿Por qué? Siempre llegan, ¿no? Las cosas de... No sé. ¿Quién es monólogo amigo? Llegan, ¿no? Tus compas, no sé. No sé. Pero, no sé. Tu casa, ¿no? Y, pues, te dicen... No sé. No manches, güey. Pues hay que ir a beber, ¿no? Y la verga que haga un villano. Maravilloso. No manches, güey. Ahí te va. Hay tres posibles respuestas porque generalmente si te vas sin avisar... No, ahí sí ni ganas y pierdes más, ¿no? O sea, no puedes ni siquiera empatar, güey. Es como si juntaras al Real Madrid con... Les avisaron a las mujeres... Con el Granada. Con el Granada. Donde vas a perder a huevo. ¿Donde? Les avisaron a las dos mujeres que venían a grabar. Sí. Ah, sí. Pues tienes que hablar y decirle... No, oye, fíjate que... Hay grabación. Que DJ Aizen, ¿no? Ajá. Pues está acá que quiere ir a un bar, ¿no? Entonces, abran sus barajas de respuestas, mis queridos chacatos. Pero tú ya tienes que ir predestinado a lo que tú vas a responder. Exactamente. Después de lo que te va a responder. A lo mejor tu morra te puede decir, no, pues ve. No, sí ve, diviértete, ¿no? Pero escuchen bien esa. El... Diviértete. El tono en que te lo dice. Sí. Si te lo dice muy acá, de, digamos, serio, ah, pues va, diviértete, aguas. Mucho ojo, ¿no? No, no, no. Aguas, porque ahí hay gato encerrado. Es como la alerta sísmica, así te debe de sonar tu celular en ese momento. Oye, debería haber una aplicación. Debería haber una aplicación. Debería haber una aplicación. Así como el que me acabas de decir. Un medidor de tensión en tu vieja, ¿no? De, puta, esto sí, esto no a huevo. Es como la aplicación que me acabas de mostrar el día de ayer, el de Shane, ¿cómo se llama? Shazam. Shazam. Un medidor de tensión que al escuchar la música, te dice de qué se trata y cuál es la música, quién es el artista. ¿Nunca la había visto? ¿Al escuchar? No, no. ¿En serio, señor? No, en serio que no. Así, así. Tiene casi dos años. ¿En serio que no? ¿La había visto? ¿En serio que no? Ya dije que no. ¡Te lo juro! ¿Me lo juras? ¿Me lo juras? Sí debería de haber, ¿no? Entonces, el tono y que escuche tu celular y el tono el que te lo dice y que luego, luego lo veas y dices, no. Alerta. Alerta. Exactamente. ¡Agua! Todo lo contrario. Sí. Entonces, ojo mucho, ojo. Confianza. Confianza. No, así. Cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Porque en ese momento, tu cerebro tiene que estar despejado, ¿no? Keep calm y pregunte. ¿En serio no te vas a molestar? La segunda respuesta es, no. Pero mucho, dependiendo del estado de ánimo, el no significa sí. No, no es dependiendo. Siempre el no significa sí. Bueno, dependiendo. Siempre cuando la pregunta es, ya no te vas a molestar. Es que esa es la pregunta que generalmente uno hace. Oye, pero no te vas a molestar. Por eso no pregunte para que no sepas. Pero es que si no sabes, no... Si es que no sabes, ya se lo llevan triste todo. Entonces, tu celular suena, ¿no? Y dices, puta, pues, ¿qué le digo? No te vas a molestar. No, diviértete. Pero es un diviértete. Obscuro. No es... Chaun, chaun, chaun. ¿Lipo del pedo? No es puro y verdadero. No es puro y verdadero. Es un... Te vas a arrepentir mañana. Y tú dices, puta madre, si es cierto. Mañana no se me pancha. Oh, por dios, he fallado. Es algo así como cuando te comías un honguito malo en Mario Bros, ¿no? Está bien, parte frío. Pero entonces ahí la banda tiene que saber cómo, eh... Digamos... Mmm... No salir. Sí, aguantarse. ¿Sabe qué, amigos? ¿Sabe qué, amigos? Váyanse la chingada y yo ya me quedo aquí. Váyanse. ¿O por qué no? ¿Por qué no lo hacemos en mi cantón? ¿No? Ahí es un poquito más fácil la cosa, ¿no? Que no significa que esté bien. Que no significa que esté bien, pero bueno, ¿no? La segunda... Bueno, una de las respuestas ya que tu morra te dijo... O sea, no la captaste, ¿no? Y dices, ah, diviértete. Muchas gracias, amor. No te merezco, ¿no? Te vas, ¿no? Cuidadito y no le respondas a un WhatsApp. Ahora que está de moda el WhatsApp. Cuidadito. Eso siempre pasa. Experiencia propia. También. Pero bueno, cuidadito, ¿no? Y también el cómo respondes, ¿no? Si respondes escribiendo todo chueco... Es que ya estás pedo. Y eso no te conviene. Porque ahí pierdes tú. Ahí pierdes tú. Y siempre hay un compa castrocino acá que te graba. Porque te quita el celular y contesta por ti, ¿no? Y eso es... Combo break. No, no. Eso es holocausto seguro. Porque si contesta tu compa, ya valiste madre, ¿eh? Y te cuesta un año y medio o más de un año, dos, tres años, decir que no la cagaste y que no hubo nada malo. Porque por más que le digas que no hay nada malo... Sí, aquí estamos con unas viejas de tu compa, ¿no? No, cuidadito si tienes un... No, cuidadito si tienes un... No, cuidadito si tienes un... El diviértete siniestro significa hijo de puta, te tienes que quedar en tu canto. No, cuidadito si tienes un... No, cuidadito. No, cuidadito. No, cuidadito. No, cuidadito. de tener una experiencia de primo del primo del primo del primo del primo del primo del para que nos cuenta dj pingüino mix en lo que piensan pues ni muy muy ni tanta yo realmente no les puedo hablar de este tema por eso soy soltero felizmente soltero sin vieja para que hay pero tienes experiencia entonces de todas maneras el que sea soltero actualmente no te básicamente el que es lo mismo que iba a decirte que abran yo porque así otra frase que digan esta vieja se la piro no bueno yo tengo otra ya pasaste tu peda te cruzaste la cruda y dices hoy te toca ver a mi chica y vas felizmente como al metro todavía no sé vas a un papá se sube el vendedor de discos que trae dios verde rock no y vas muy feliz no llegas a la casa de tu mora y es una sorpresa que tal la cruda que tal la cruda que tal la cruz nada no con tu gator y de la mano nada con tus lentes de rocky no estuvo padrísimo fíjate que así estuvimos no tomamos unos vampiros y dice ay que bueno que te divertiste y dices muchas gracias en esa parte yo solamente lo puedo hacer una analogía como cuando un lobo invitas a una oveja y dices así de ah que bueno que te divertiste pasa bien ahí no hay poder divino que te ayude y peor tantito se va a su casa y peor tantito se va a su casa pero no le puedes llamar a un compa y decirle cabrón ven por favor prácticamente estas en su territorio entonces ya a entrada de las cosas te dicen oye quieres comer algo así pues que tienes nada pues mira siempre siempre eso si lo he visto incluso en mi mamá ¿no? que te que te dan un chingadacito cada determinado tiempo no se si lleven un cronometro la verdad pero cada determinado tiempo te dicen por ejemplo vamos a suponer oye que vamos a comer pues tengo pancita para tu cruda ese es un golpe ¿no? y ahí ya empieza la incomodidad ¿no? ya te desabrochas aquí el cinturón esa es puta madre ¿no? no pues vale la pancita me suena chingona ¿no? te suena te va a romper la madre wey jajaja entonces ya vas y están acá segundo putacito porque así son me van dando chingadacitos como Rocky ¿no? que daba y daba y daba y daba no son de te apuñalan completo sino te van metiendo el cuchillo poco a poco wey pa que la sientas wey ay te amamos vamos a comer pero siempre esa sonrisa esa sonrisa de psicópata ¿no? novia psicópata entonces te sientas a comer y dices pues a dar cuenta wey que tal como como estuvo ah pues fíjate que pincha ahí se pidió una escubeta no sé algo así ¿no? y pues la verdad terminamos a vomitar a vomitar ahí se me cae re bien jajaja sabes que tu valedor valió verga en su casa es un loquillo es un loquillo es un loquillo peor tantito ¿no? si le decimos no es que fíjate que djp uno o sea llego con los lentes de luis migueli y pues le parlo a dos o tres chicas ah ese djp uno que pícaro que pícaro siempre ha sido y el segundo paso es que te da tu plato te lo acomoda bonito ay que rico ¿no? y de repente te da el chile más picoso del planeta tierra y la pancita hirviendo a huevo exactamente ¿no? y nada más así como cuando comes cornflakes así bien entonces tú y le sigues contando ¿no? y dices oye pero se pusieron muy 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 peor y pues tú todavía en onda así de ser honestamente todo ¿no? no fíjate que se la dicen y yo nos caí ay que cómico ¿no? jajaja que pena pero siempre es la pregunta ¿quién más estuvo ahí? y ahí es donde donde empiezas a dudar ahí es donde estás entonces esto si traes camisa te la aflojas si traes corbata te la aflojas en ese momento tú tienes que pensar muy bien hay algunos recuerdos borrosos ¿no? los únicos que se pueden acordar es el compa de DJ Ampari la secuencia de esta imagen está perdida que se llame que te llame ese día y tú pongas el altavo ay que juega no mami te pusiste bien pinche pedo cabrón ¿cómo te chingaste sabiendo? ¿no? no bueno eso sería el peor de los casos imagínate pero en ese momento pues ya estás ahí no pensando no fíjate que pues nada más fuimos nosotros no no hubo ¿no? pero tu error es decir primero exactamente únicamente ok esa prueba la pasas porque dices bueno pero de repente viene las clásicas tienen también putacitos la revisión de tu celular donde dices no te habías percatado de que no tenías cuchara ¿no? entonces le dices oye mi amor contenedor no puedo no tengo cuchara ah están en la gaveta ah ok acá voy por allá ¿no? llegas a la cocina y te encuentras a su mamá ¿no? y cuando no te habla la mamá porque el juego valió ver porque el juego valió mal ¿no? entonces cada una de esas señales la banda tiene que irlas asimilando asimilando pasando ¿no? porque generalmente no te toca postre ¿no? cuando ves que todos coman postre y tú no es porque ya va es porque se acabó es porque se acabó o bien ya valió madre o porque tú lo rechazaste porque si no vomitas jajajaja pero no ese es en el peor de en el mediano de los casos ¿no? jajajaja jajajaja si como no quieres decir nada no manches yo te voy a ayudar con no me gusta comprometer pero es que no sé no es frase célebre como tal pero por ejemplo hubo una situación en donde un día este me encontré en una situación así como que muy entre la espada y la pared ¿no? y entonces ya tenía una relación y otra chava con la que ya había trabajado antes le había hecho el trabajo digamos de repente como que le es que como son las tichas viejas porque o sea las trabajas y te mandan la chingada pero nada más las mandas de la chingada y ahí te hablan ¿no? exacto así eso pasa eso a que se debe Mr. Satán bueno señor psicólogo dígame a que como un animal más de este planeta exactamente eso es una pero como un animal más de este planeta un animal pensante eso es una ley también para ahí un animal pensante hay ciertas teorías ¿no? que las chicas cuando huelen tu desesperación se alejan este güey apesta de desesperación entonces por lo general ves a cabrones ahí tratando de ligar en las discotecas esos compas cagándose de la risa y pasándose un día chévere con una chela pero cuando tú no muestras un interés y esa morra es las que les llamamos las neuróticas ¿por qué neuróticas? porque están acostumbradas al al a la tensión a la tensión masculina y aparte fíjense muy bien la la leona alfa es a la que todos besan los ovarios es la que está así de si a huevo y pedimos ¿no? entonces digamos que si te mando a la chinga es porque te tienes que poner otro desodorante o... otras pero monas otras pero monas otras pero monas o... como dice la ley universal keep calm ¿no? pero generalmente es por eso si no... 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 no muestras así iris pues las morras hasta te van a invitar no... no... ¿no? ¿se como? ¿este güey no me está pelando? chingues no... 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 pues resulta que eso pasó pero yo ya tenía otra relación entonces de repente te llamas y ya va y va ¿qué quiero ver contigo? ah pues... no... y entonces yo así como que más o menos riendo miras voy y... no sé si cometí el error o el acierto pues de decirle a la persona con la que estaba ¿qué crees? un error eso fue un error eso es un error muy común pero eso pasó por honesto ¿pudo? sí, sí, por honesto ¿qué crees? ¿qué me llamo? jajaja y yo ya sabiendo o sea porque yo contándole toda la historia de la vida ¿no? sabiendo todo ¿no? ¿qué crees? que me llamo pero y me dijo te quiero ver y la chiqueada y yo le dije ah pues dale pues yo ya sé algo que va y la voy a partir pero yo solamente quedo tu consentimiento ¡y! ¡y! ¡no! ¡verde! ¿qué te dijo? de este de decir o sea el consentimiento me deja así o la dejo planta de plano ya le digo por fe y entonces me dijo que nada más me dijo sí y así sí venga diviértete diviértete jajajaja jajajaja hamburguesas y entonces ya le dije pues ya ya no está así como que mucha seriedad yo también sabía pues si es por esto y entonces pues si soy de que habíamos por esa hamburguesa refresco papas la vida más sencilla y de repente porque mucha seriedad yo tranquilo ahorita nada más que de pensar bien cabrón porque no le he contado nada entonces pues llegamos pedimos las hamburguesas ya nos las dan nos vamos a sentar a la mesa y todo y la seriedad seguía y entonces yo le toco el tema oye por la típica nota de tanta seriedad de silencio y todo no tocamos ningún tema para hablar de nada porque estás enojada ahí está una de las frases que tienes nunca le insistas a una mujer preguntándole que tiene porque vas a chingar a tu madre siempre directo y sin escala y cuál es la respuesta de siempre nada y ese nada significa todo valiste verga ah bueno y sigues comiendo y todo y pasa ni un tiempo wey ninguna plática y que vuelves a hacer si tienes algo y vales verga porque estas así le dices no pues vete con tu pinche amiguita jajaja y ya entonces ya dices ah es por eso verdad no para nada no no es que te iba a contar de eso ah si no luís te mandaban te estaban mandando esteroides no señales wey jajaja no pero tú no lo ves estábamos muy tranquilos yo ya le dije la verdad si yo le cuento porque es tú piensas así o sea si uno tiene la intención de hacer algo malo no le cuentas si tú no le cuentas a ver igual y está mal si tú le cuentas de todas maneras está mal y vales verga wey todo está mal jajaja pero es la típica oción porque tú vas con esa wey si vas con la intención de hacer algo no le cuentas y nunca lo supo y todo bien no pero vas y le cuentas pues está más seguro porque ya le contaste se tiene que sentir más segura verdad y que crees que no que el cerebro de la puta no funciona así wey entonces son varias frases así claro las típicas de que le insiste le insiste y ya tú solito llegas a la conversación es por eso verdad te iba a contar de eso ahorita precisamente pero esperábamos que tuviéramos de mejor ánimo no primero de que onda que hiciste hoy la chingada no y entonces le empiezas a contar todo lo que hiciste no 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 yo no te pregunté nada de eso ni que hiciste ni siquiera me interesa ahí es donde vale verga y se quieren enterar huevo wey de lo que pasó en ese momento están a ver a ver a que hora este hijo de la chingada me dice que hizo y deja de estar diciéndome que que tengo entonces ya llega quien es eso precisamente y le empiezas a contar todo lo que hiciste y que la mandaste y todo eso y a pesar de todo eso a pesar de contarle con todo detalle ahora tienes bien yo te dije que sí yo te dije que sí que tú fueras está bien yo no te pregunté nada ahí es cuando le dices entonces que a pesar de que ya le contaste todo lo que pasó tienes que darle una razón que este que compruebe que no lo hiciste entonces ahí voy yo otra vez diciendo y este es otro error porque ya involucro si yo quisiera hacer algo malo no lo hubiera no hubiera dicho esa frase porque ya lo interpreta más peor digamos si a huevo es que si yo si yo hubiera querido hacer algo malo no te lo hubiera dicho y lo hubiera hecho y no lo hubiera sabido así como lo dije se los dije a ustedes y peor tantito porque menos te habla y menos te ve ahí gaste y entonces ya se vuelve así como que la comida ya valió mal la pinche hamburguesa ya se te ha tragado nuestro siguiente programa partidos políticos lo que sigue es decir pues es que si no quería me hubieras dicho que no y la hubiera mandado a la chica es que eso lo tienes que osea eso ellas osea bueno generalmente lo infieren que lo tienes que decir tu no es como cuando te dicen cuando se van de viaje cuando se van de viaje y te dicen me voy el 3 de junio voy a poner una fecha salgo de la terminal aerea 1 todos esos tips es porque ella te dice te quiero ahí y si no vas te vas a la verga y pum al siguiente día estas son son esas cosas muchas cosas es una psicología femenina bien cabrona no? yo creo que yo alguna vez osea no se tengo una teoría de que ellas se comunican como que por vía telepática y ya nada mas de como por ejemplo cuando tu no se a mi ella es una amiga tal hola mucho gusto por vía se hace hola asi? un segundo su amiga ya le paso toda su experiencia vía intravenosa y vuelta a la novia le dice con una mirada y con una mirada le dice este wey que pinche calenturino cuídalo eh que bonito y van juntos en la misma clase porque bueno igual como entre machos sentimos la competencia igual entre mujeres sienten la competencia entonces la huelen huelen las intensas es mi superamiga se pasa en la tarea no? y que mas clases van juntos? nada mas en esta y tu donde vives eh? y tu donde vives? ay fíjate que no se ahi al lado de su casa somos vecinos también y ahi es donde vale verga no te pueden decir que vive hasta la hu osea no se hasta tolantongo hasta tolantongo pero es digamos aca tranquilón tranquilón es como que olfatear osea el enemigo tambien nosotros lo harian generalmente cuando un wey ves que le gusta tu moda ahi te lo sacas todo es mas tu orina huele mas mas fuerte pero asi es mi banda miren las frases célebres ustedes las tienen que conforme a la situacion las tienen que saber primero interpretar interpretar y despues la cabrona con su no cagarla y si ven que la estan cagando dejen de hablar coman arma va a ser el silencio coman callados coman callados y eso va a ser mas la paz que coman callados que explicar las cosas y seguido vayan a liverpool o algo asi y compran lo mas caro que veas y compran lo mas caro que veas bueno no tanto asi no pero no se una sala gustavos puta el dia que llegas con la recamara completa te van a cortar los huevos sepan as interpretar las señales sepan as interpretar las señales Porque de eso depende Su supervivencia o no Porque generalmente después del error Viene la avergancia Y esa es Es como un picoteo aquí Con el cuchillito Que siempre te dicen Siempre sale Oye amor Fíjate que me invitó Jorge, Efraín Y demás Que pues viven por mi casa Si te los presenté Si no Que tonta se me ha de haber olvidado Pero son mis superamigos De la infancia Del kinder Y me invitaron A un reencuentro De todos los del kinder A un gangbang Ya les dijiste que no tomas Y tu dices Ah Y como son estos tal Efraín y Jorge De Manuel Pues los tres van al gimnasio Ahí es donde te das cuenta De que las chelas que te he tomado En la vida No te funcionaron de nada Es puta madre No le puedes decir que no vaya Porque tú ya te saliste Entonces las cosas se tienen que poner parejas Yo te acompaño No te están invitando Y si te invitas Solo Ya no confías en mí Entonces ahí es donde tienes que hacer El dos a uno Ay que bueno que me dices Porque yo también ya había planeado una salida Esta es una salida muy válida Pero bueno en el caso de que no tengan esa salida Invéntense una Lo que resta por hacer es Llámenos a nosotros Les dejamos los números de contratación Lo que resta Arrumamos las pedas Y los strippers Lo que resta por hacer Es sonreír Y decir Que te diviertas Que te diviertas Pero es un diviértete Así de Que te diviertas Ay no En ese momento O sea igual que las mujeres Tenemos el mismo pensamiento En ese momento Si ves la diferencia O sea Mientras tu chica está emputada Y todo Todo tu día está emputada Tú tienes que estar Propiense Tu maquinaria Ya está al máximo Empiezas a echar el carbón Y bueno pues llega el frenético día De que sale tu morro Y casualmente todos tus compras Pues qué hago Pues voy a jugar Xbox Fíjate cómo es esa venganza Que te chinga toda tu vida El Xbox Te sabe a sin isa Tu mami te dice Voy a pedir una pizza La que más te guste Te comes un cacho Y eso a media Sales No sé a dar una vuelta Y todo lo ves gris Y casualmente ese día Te encuentras Un chingo de parejas peleándote Acto seguido Tu morra te manda un mensaje Ven por mí Soy bien peda Te manda un mensaje Amor ya llegó Jorge En su Pitle Lamborghini En su Está muy guapo Ya llegó Jorge En su Convertible En su Mini Cooper Convertible Y ya nos vamos Vamos a pasar al Oxxo De De Lindavas A comprar chelas A comprar unos whiskies A comprar unos whiskies La verdad va a ser una noche Muy alocada Pero Bye Te amo mil Cuelgas y en ese momento Es como si te hubiera pisado Dios Acto seguido Llega la fiesta Si es buena onda Se va a acordar de ti Te va a mandar un mensaje Estoy bien Si no Vas a estar en toda la fiesta Pensativa Tengo en toda tu casa En todo el tiempo De la noche En tu casa Y haciendo esto Ya se puso bien mal Y no me está marcando Acto seguido Te desesperas Y le mandas Que suena cinco veces Suena cinco veces Y a la sexta No te escucho Es que Está bien padre La fiesta Tiene piscina Amor Yo creo que me voy a meter Acto seguido Suena la canción De Londertaker Ay ok Yo nada más quería saber Si te estabas divirtiendo Ya dije Oye sabes que Que no te oigo Te marco llegando a mi casa Si porque Te quedas hasta las tres de la mañana Y nunca llego Te duermes con coraje Te duermes con coraje Te despiertas Con coraje Con coraje Porque Al principio No te acuerdas Y todavía Le hablas Y todavía le hablas Y todavía le hablas Fiesta El número que usted marcó No está disponible O se encuentra Fuera del área de servicio Intente más tarde Gracias Acto seguido Te dice tu mamá Vamos a desayunar Si No te sabe a nada Hasta que por fin A la una de la tarde Te marca tu mamá Y te dice Oh la mamá Estuvo padrísima la fiesta Acabo de despertar Bailamos Jorge y yo banda Quebradita 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 Ah si Que tipo de banda Pues romanticona Ok Y que más de un bombo de música Ah pues obviamente perreo Obviamente Al DJ Jamparito Le encanta el perreo Tomaste mucho Jota Tuve una cruda Es más Ahora Hasta yo Hasta yo te acepto Una pancita Ta 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 Ah De repente Que era una piche Que no debiste de haber salido Que no debiste de haber salido ese día O le hubieras pedido a tu compa de confianza Vamos por ella Wey Para que no me chique Chilid En conclusión, si vas a salir Costa sin tu vieja Y si tu vieja quiere salir Procura hacer que te invito Así es banda Escuchen los sabios consejos De su amigo Anubis Ese consejo les da Porque su amigo el Anubis es Chao banda Esta fue su sección de atascón Exactamente, yo soy DJ Pingüino Mix Esperemos que se hayan divertido Yo soy DJ Amparito Mix Y esto fue Me atascón Nos vemos Chao El próximo mes, chaquetos Oye güey, no grabó nada Bye Bye Subtitulado por Jnkoil